Y estamos aquí ya de regreso en De Primera Mano y lamentablemente el mundo del artístico vuelve a vestirse de negro por el sensible fallecimiento de la primera actriz, Marta Aura. Y pues hoy la recordamos aquí en De Primera Mano con muchísimo cariño. A través de un comunicado oficial fue como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura anunció el deceso de la primera actriz, Marta Aura, a la edad de 83 años, este 9 de julio. Con tristeza comunicamos el deceso de la primera actriz, Marta Aura, cuya trayectoria artística fue parte vital del elenco estable de la arroba CN Teatro MX y quien colaboró siempre con el INVAL en la promoción del arte y la cultura. Abrazamos con cariño a su familia. La actriz, quien durante más de seis décadas realizó grandes papeles en el escenario, inició sus estudios de actuación en la Academia Nacional de Bellas Artes y fue en 1959 cuando debutó oficialmente en el Teatro de la Capilla con la obra Judit para posteriormente continuar su caminar dentro del cine, teatro y la televisión. Es por eso que la Secretaría de Cultura de México también se manifestó ante la partida de la actriz. La Secretaría de Cultura lamenta el fallecimiento de la primera actriz, Marta Aura, quien con una trayectoria de más de 60 años será recordada por sus interpretaciones en teatro, cine y televisión, así como por sus aportaciones a la promoción cultural y en la arroba CN Teatro MX. La actriz, quien obtuvo dos nominaciones al Premio Ariel por los motivos de luz en el año de 1986 y Amorosos Fantasmas en 1995, se mantenía activa dentro de la Compañía Nacional de Teatro donde sus últimos trabajos fueron ilusiones, este paisaje de Elenas y Éramos Tres Hermanas, por los cuales será recordada, Descanse en Paz, la primera actriz, Marta Aura. ¡Ay, qué difícil! Pues así la recordamos y fíjate, hizo más de 30 telenovelas de todo tipo y más de 70 películas, o sea, una de las primeras actrices y cómo se nos están yendo los grandes, no últimamente. Sí, yo la reconozco y la conozco mucho por esta obra, por esta película, Los motivos de luz que le llevó a una nominación al Ariel y la última película en la que participó justamente la dirigió su hijo, se llamaba Coraje, se la recomiendo porque habla justamente de estas personas que no alcanzan el protagonismo y con la edad van perdiendo su posición, su presencia en un mundo que no perdona la vejez. Ahora, la polémica se genera debido también a lo que comunica su hijo Simón al decir que al parecer su muerte se debió a una negligencia porque al momento de ponerle un catéter, la persona que se lo puso la pinchó mal y eso le perforó, entonces eso es lo que ha dado pie a la polémica, aunque aseguran que no van a denunciar al hospital donde se realizó este procedimiento en el cual ya llevaba tres semanas la señora internada por una neumonía, pues bueno, esto pone en hervidero obviamente su partida porque dicen que al ser un accidente humano, pues un error humano le costó la vida y la luz a la señora Marta. Justo dicen eso, que los errores humanos pasan y dijo, no estamos en momento para eso, mi mamá ya está descansando, ya está tranquila, ya está bien y eso es en lo que nos tenemos que enfocar, que muchos fans se han comunicado y que eso es lo que ellos los tiene tranquilos a pesar de la situación tan triste que está pasando la familia. Claro, sin embargo creo yo, sí tienen que alzar la voz y actuar cuando es un error humano de esta forma porque pues la persona seguirá trabajando y seguirá haciendo, me imagino que tiene que haber algún reporte o algo porque ahora fue tu familiar, pero en un futuro podría ser alguien más si no es que hay un antecedente de reporte para que exista esta presión también. Yo lo que comprendo es que en estos momentos pues lo que te impedece el dolor es llevar a cabo, pues llevar tu duelo, confrontarlo, ya después ellos decidirán, ¿no? Sí, aquí el tema es que tiene razón Eduardo, porque no se puede quedar así, porque igual si es un error humano obviamente y yo siempre he creído que las manos de los doctores son una excepción de Dios porque salvan vidas, pero sí tiene que haber una repercusión para esta persona y no yo lo quiera porque se fue una vida y fue de alguien conocido, pero ¿cuántas vidas no se han ido así sin que nos enteremos porque una persona pública, ¿no? Exacto.